Este juego está muy guapo, tío Vale, ya estamos grabando, let's go Mother Roost Con CREXO el queso Y mi webcam se va a la puta, como siempre Muy buen, Fortnite El tuyo La webcam de mierda Esto está los huevos ya la webcam, tío, me tengo que comprar una Bueno chicos, bienvenidos A un nuevo video, bienvenidos Todos A nuestro amigo CREXO, el queso que está aquí Para hacerme un trickshot en Modern Warfare 2 No hombre, divina ¿Tú te acuerdas del video ese? Claro, el niño mandarina El niño mandarina, los 1v1 Por cierto, aquí la caja está fia Sí, sí, ya, eso sí Qué guapo, el puto Ruz Oh, mira, lo que he tocado Y bueno chicos, estamos aquí en Call of Duty World at War Estamos aquí acompañados De nuestros amigos CREX10, ¿vale? Un saludo muy grande, compañero, bienvenidos de nuevo al canal ¿Cuánto hace que ya no te pasas por mi canal? A ver, aparece en un video Puede hacer años, por lo menos Totalmente Pero porque en verdad hemos estado jugando juegos muy diferentes Claro Pero bueno, estamos aquí ya full, estamos full ETA todos Y la verdad que estamos, bueno, pues Muy bien los dos La verdad que hace tiempo ya A ver, hacía tiempo ya que nos grabábamos Y aparte, hacía tiempo también que hablamos de jugar a custom más Lo que pasa es que no sabíamos cómo puñetajera ¿Sabes? Que eso era un problema Hasta que me puse a investigar Hasta que se puso a investigar con otro amigo más Y me lo dijo un día que nos vimos Y me decía yo, ya sé cómo jugar Y digo, hostia, pues de puta madre, ¿sabes? Porque así podemos darle cañón Candumbi de la buena Y bueno, pues obviamente si es muy votado el... Oh, lol Si es muy votado y apoyado el vídeo Estos chavales, pues se vendrían más Y por supuesto si queréis Multijugador de este juego Que podemos echar algunas partidas como antaño Ya sabéis, la gente que sea antiguo en el canal O vean mis vídeos ahora mismo Que hay gente que ve mis vídeos antiguos, tío Que es una locura Eso es potente Eso es potente, chavales Eso es potencia De mis gameplays normales y corrientes De... Hola, aquí estoy Búho ¿Vale? Aquí en Cloudy World War Jugando con la bar Bueno, y me saco una racha de dos Y bueno, pues eso, lo he dicho Que más likes Igual a más vídeos con Craigs Por cierto, canal de Twitch Suyo Tienes el canal de YouTube en la descripción Pero bueno Si te metes en el canal tuyo Pues va a salir el de Twitch Por supuestísimo Uy, te recarga las armas solo Sí, nice Totalmente Y bueno, pues Lo he dicho Que si veo mucho apoyo Pues le damos más cañas a este Má peitas Con más gente Por supuesto Podemos jugar con más gente Hasta cuatro jugadores Que es lo máximo que te deja Y estamos Y intentaremos conversar A nuestro amigo Craigs Para que se descargue Para que se compre el Black O3 Al final me lo compraré Y jugaremos custom Al guapo Aquí hay que ir arriba Y cabeza 1500 pavitos O tu polla Así A ver, coño Esto no es No está Allí No, no, allí En la tubería esa Donde se ponían la gente Para tirar el apoyo aéreo Mítico sitio Para tirar el apoyo aéreo Eso que también Si a la gente demora Podemos traer Customs de zombies Que tienen easter eggs Ah, sí, claro Ahí esos son importantes Esos son super top Esos son Lo que pasa es Esos son Más de media hora de vídeo ¿Sabes? Aquí hay final Si no me equivoco, ¿no? ¿Aquí hay final? Creo que sí Creo, ¿eh? Sí, es verdad Coño 65.000 pavos Ahí está la puerta, ¿no? Exacto, ve tú Exacto No lo vamos a pasar Ve tú Si es que yo Ve tú Hay que saber inglés Hay que estudiar, chavales Hay que fiarse en las cosas Sobre todo Ahí está A ver qué arma me toca La USP, tío Qué mítica Qué buena De arma en arma Bueno, la B9 La B9 es mucho mejor Que la USP Uff, mira Dale, papu Guau, cómo suben los puntacos, papu Totalmente, ¿eh? ¿Cuánto o qué? Uff Me ha puesto el pavote Uff Tú vas a morir Se me va a poner un gasoducto ucraniano Ahora mismo Pero mira lo que ha sido Que te voy a poner otros dos puntos por dos Como el que no quiere la cosa Hola, Scar Hola, el Warfare 2 ¿En serio, tío? Dios, ¿qué? Yo soy muy fanboy Yo creo que no es que sea muy fanboy El Warfare 2 Es que para mí el Modern Warfare 2 Es el mejor Call of Duty Me veo las armas en otro juego Y es como Se me pone Es que se te pone dura Como un puma Me pone ahí, amor Tengo Kabum Pero no lo voy a coger, ¿no? No, no, no Es tontería Me tengo que comprar a Titán Sí, yo también Que por cierto Tengo 2700 Bueno, en verdad Poca broma coge El Kabum, ¿eh? No, hombre, no ¿No? ¿Dónde está el Titán aquí? Eso lo veo, pero ve ¿Está la arriba? No, arriba está otra cosa Arriba... No, arriba está la de la araña esa rara Arriba está España Arriba... Ah, está aquí Está aquí, está aquí Güero, 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 güero Esto es una cosa Que tiene este juego Aquí, ven, ven Aquí, aquí, aquí Está escondidito Te lo ponen a escondir Los cabrones, ¿eh? Pues voy a tirar de caja también ahora Sí, yo también ¡Uff! He metado con silenciador ¿Te imaginas? Nuclear incoming Eso sí que es nuclear Eso sí que es nuclear, chaval ¡Guau! Harrier Hace 130 O apoyo aéreo ¡Ya, ya, ya! ¡Uh! ¡Vámonos! Anda, plombo Anda, vapu ¡Mame, chaval! ¿En serio? ¿Un MG? ¿Te ha tocado? Sí, sí Toma Digo, pues no Que veo Es que esta arma Revienta mucho más Ah, vale Que coño Me tengo el Ictakill ¡Lol! Perdón por el retraso Perdón por el retraso Soy Rubé Por cierto Bienvenido Me ha tocado Tu arma favorita De fusión de asalto Para Modern Warfare 2 Adivina cuál A ver Estoy con la CR Mmm, yes ¿Qué hago, tío? ¿Ahorro? Que en verdad ¿Cuántos puntos son? ¿60.000 he leído? 65.000 A ver Que podemos mejorar Después las armas Aquí está el Pack-a-Punch Pack-a-Punch Que cuesta 5.000 Creo que cada arma Así que Hombre, eso Sería bien barato Este arma no tiene Este arma no tiene Ni retrocesos No, no, no Es el mejor Yo me imagino que no he sacado Nucleares con eso Con silenciador No, ni nada Carroñero O si no me lo ponía Con Balas encamisadas Ah, sí Yo los silenciador siempre Siempre, siempre Que me acuerdo Que en ese arma Ha picado Sacándome Los camuflajes No, pero Este arma Es que va La han puesto En este mapa Tío Una brutalidad Es que va Todas las armas A ese sitio ¿Sabes? Es flipante Pero es que aparte Por supuesto Sí o qué Son muchas Bueno Aunque en verdad Por comprarme bebidas Sí Bueno, presti Presti, presti ¿Dónde está Presti que la he visto antes? ¿Dónde está Presti que la he visto antes? Tiene que estar por el otro lado Seguramente No, ya sé dónde está Ya sé dónde está Uff, papu En verdad Te dan muchos por dos Sí Hombre, yo os pongo Porque son 65.000 puntos Hostia Por la bala de SCAR Y eso La SCAR Que se lo veía a Willy Red Cuando se lo puso Con Totalmente Un cargador ampliado Oh, y está aquí Mata, mata, mata Cuchillo La SCAR Tío Que son 20 balas de mierda Y cada bala Que te revinta Vamos Al paso Uff, papu Me ha puesto Estar para el otro también ¿Dónde está La de esto, tío? La La speedcola ¿La Presti? Sí Ah, mira, está aquí Está aquí Está aquí ¿Qué hija de puto? ¿Cómo se esconde la guarrilla? Ah, jaja Ahora sí Ahora sí Ahora sí Muy bien Uff Voy a cambiar a SCAR, tío La intervención No te creo Mi arma favorita Todos los calodotitos Hostia Como apunta esto, ¿no? El chico Quiscope Es que está haciendo Quiscope ¿No te crees que no? ¿Te ha matado un tiro? Hombre Es que este arma Es preciosa, tío Por lo mejor Lo ponen Tú En la siguiente temporada No se sabe ¿Qué sí? Sí Lo están hablando Bueno, se está Remolerando Mejor dicho ¿Tú tenías Modern Warfare 2 En PC, ¿no? Sí ¿Y se juega bien? ¿Hay online? O sea, me refiero ¿Hay online? Sí, sí, sí Pero que está operativo, ¿no? Me refiero Sí, claro, claro Yo Y el otro día No sé si me tiraron más servidores O algo de eso Ah, no Y tú lo puedes cargar Gratuitamente Gratuito Gratuita Ah, sí Y puedes jugar online con eso Sí, sí Yo puedo jugar contigo Y todo rollo Se pone a través de Steam ¿Cómo? Te lo descargas Normal Pero lo pones como en Steam Y puedes jugar con tus colegas Hum, interesante eso, ¿no? Se pueden venir videos, ¿no? Fíjate Yo estoy todo el día jugando un PC, tío Y ya consola nada Y ya consola Serapio Yo es que soy muy fanboy, tío Yo es que ya donde haya un PC, loco No veas como revienta la MG, ¿eh? Ya ves ¿Has mejorado la MG? No, no, no Todavía no Yo he mejorado las ACR Y esto es Esto es un rayo láser Eso ocupe bala, ¿no? Imagínate que tiene 45 balas en el cargador ¿Cuál es el cabrón? ¿Cuál es el cabrón? ¿Lo cojo? Sí Hostia, la TMP La TMP, carajo Se llama Gap Twist Pool El arma este ¿En serio? Sí, sí Vamos a coger otra A ver si me toca a mí una buena Uf Buenísima Dame 240 Brock o Bit Pero esto, ¿qué es? Esto es una bendición Esto es una bendición La TMP A mí me encantaba Este Era como una especie de subfusil Pero era de secundaria, ¿sabes? Sí, totalmente Y esto escupe balas Esto escupe balas Vaya limpieza a fondo que vamos a hacer Bueno, he hecho aquí rajando Vamos a rajar Como si fueran melones, vamos Melones Sandías Melones Sin rima, por favor A ver, TMP es muy bonita Y yo, tenemos que hacer Dinera, ¿eh? Sí Y ahora voy a mejorar la Me da la modelo, ¿a ver? Las modelos, tío ¿Te acuerdas cuando no la cambiaron ni nada? Y te llegaba como la paz Vale, me da una Ranger Eso es una locura, tío La raña del Warpardón Oh, la G18 Yo me acuerdo de esos duales Uh, la Aro, no Eso es una locura Esto duales era asqueroso, ¿eh? Totalmente Tengo vista kill, ¿eh? Vale, vale, con más Uy, que de puta Me ha hecho el RTS-14 Buah Muy bien Uh, esto sí que bonito ¿Pero está dual? ¿O está tocado individual? Individual, individual Madre mía Aquí estoy yo, acertándome Madre Vale, voy a mejorar la de esto, tío Hostia Bueno, voy a coger en verdad Tío, son 400 puntos De gratis De free 800, anota ahora, ¿no? Ah, 800 Ah, es verdad Pues es punto doble Shending de Gnarr Se llama Vale, ya Yo en verdad me debería sacar otro arma Porque Esto pasa que a punto está perfecto Pero matan muy, muy, muy poco Podemos hacer una cosa Subirnos arriba del todo Y empiezan a subir, supongo que Sí, sí, sí Claro, claro Mira, mira Te pegan saltos a los lados, ¿verdad? Madre mía de mi vida Eso no sé qué es Bueno, no, no A ver, a ver Se empiezan a subir por la escalera Y yo Hártate, hártate Lo suyo es eso Que uno abra ¡Oh, no, no! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Sube! ¡Sube! Está aquí, está aquí Esto es una locura, tío Esto es Esto es asqueroso Ah, que te suben por las escaleras Te suben por las escaleras Por donde tú estás y te saltan por aquí ¿Por dónde? Por aquí Ah, hostia, tío Yo estoy aquí con la G-18 Tu felín, ¿verdad? Sí, sí, ya te veo Ya te veo Aprovecha, aprovecha Ya que tienes G-18 Y está aquí Madre Es una barbaridad Pero se mueve mucho este arma, tío Claro Madre mía Esto por ahí no tiene problema, ¿no? No, de momento no Vale, yo me estoy jartando con la vaina esta, ¿eh? Con la vaina esta Y yo es que es de locos ¿Qué coño ha sido eso? ¿Vas tú? Sí 14.000 puntos tengo todavía, ¿eh? Que todavía nos queda un montonazo, ¿eh? Es una locura Nos queda un huevo, nos queda un huevo Pero yo me tengo que sacar otra arma Que no sea la G-18, tío Porque esto dispara mucho Pero ya ha dejado de quitar Claro, le tienes que Por lo menos darle dos cargadores, ¿no? Más o menos Vale, 10.000 Ya tengo 10.000 por lo menos Vale, por lo menos ya Oh, está aquí Espérate Oh Bueno, me quedan 24 balas de la G-18 14 Toma, yo te demolicio en papu Uff Pero sí que sí es romántico Madre mía Por Dios Ya, pues ya nos quedan 40.000 Me queda Madre mía Como suben Me ha sacado un arma, ¿no? Sí Ya se nota Ya se nota Porque estoy con la G-18 Tienes otro por ahí Cuidado, ¿eh? Tienes atrás uno, ¿eh? Sí, sí, a este, a este Espera, espera Coño Hijo de puta ¿Cómo es? Me da unas famas, tío A ver Si te da igual Fara dos, ¿verdad? Ahora Ya viene a por mí Joder, otra vez La G-18, tío No Dame otra ligera Y había dos La F-2000 Uff Qué asco de arma, tío Qué asco Yo creo que ha sido El fusil que menos me ha gustado De la historia Totalmente Oh La RPD Listo Me la voy a mejorar El RPD, tío Sí que me saqué unas nucleares Con ese arma, por favor Guau En terminada Me acuerdo en el pasillo De ponerte Totalmente Con empuñadura Madre Yo creo que esta ha sido De las armas Que más daño ha dado Sí Esa es junto a la UMP Bueno La UMP con silenciador Cuando le ponía Cuando le ponía encarrizada Y si le ponía fuego rápido Esto escupía bala Es escupía bala La pendeja Y yo La UMP Asquerosa Que tienes el glitch Del silenciador ¿Sabes? Buah El silenciador Hago que el arma Mataba de tres balas Da igual de donde fuera Y le he dado alcance Al arma Cuide tú Ahí va Tú hartándote Como un cabrón ¿No? Un poquillo ¿Te quieres poner tú aquí o qué? No, no Ponte tú Ponte tú Que tú estás más cerca Me da el K-1 Para el coer Dale comba ahí Se marchó Vale No tengo munición O sea Tengo munición De la ligera Pero no de la CR Así que te vas a tener Que poner tú aquí Ahí si suelta Alguno de estos balas Por favor Y gracias No No Ponte tú aquí Ponte tú ahí ahora ¿Vale? Cubre la escalera O si no por aquí al lado Venid chicos Venid a por mí Venid Con la cara destapada Madre mía Capoo 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 Llámalen puntos El chico puntos Y yo Oh Perfecto ¿Cojo el cabón? No Me gusta matar Este arma Es asquerosa Madre mía Madre mía Hoy está aquí Y yo esto que acaba de ocurrir Venid Toma cojeja para ti Vale Muy bien 28.000 puntos Tengo ya Creo que nos podemos volver a mejorar las armas ¿Eh? Creo que nos podemos volver a mejorar las armas Pero solamente cambiar el camuflaje Así que no renta No Entonces no Porque tengo este pedazo de pistola Uff Papo Tu pistola 28.000 puntos Lleva el caballero Totalmente Ya mismo me quedan 35.000 puntos Madre Oh Ahí está Aquí Ahí está Dale 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 Vámonos Que no se va al por dos Opa Y este hombre Dios puta Como ha subido Madre mía Que pecha a punto Pecha a punto Pecha a punto Me encanta enllar la punto Esto es una barbaridad Recarga 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 Con tu mula Dios santo Tengo miedo De tantas balas Totalmente Y yo me está volviendo loco La canción de aquí al lado 33 Y yo me está volviendo loco De verdad Oh sí Avísame si quieres cambiar Mira quito las manitas ¿Sabes? De matuelo Te vienen Te vienen ¿Cómo lo ha cogido? Si no estaba ni ahí Pues al carajo Uy Ya van aguantando malos bichos ¿Eh? Si Se nota una barbaridad Madre Eh Oye Hola Me llamo Rodolfo ¿Y yo qué arma llevas tú? Que escupe así ¿Qué arma escupe así? Esta es la La MG42 Creo que es esta Te como todo el potorro ¿Sabes? Es que ira Atento Atento al arma Mira para allá Mira Es que Es que va todo al mismo sitio Es que es brutal Es una locura El puto arma ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis? Se le han hecho cochinadas antes Te quiero comer el culete bebé Dejame ver que ir un ratito ahora Venga Para arriba Para conseguir ya Llevamos 22 minutos de vídeo ¿Sabes? Buena esa Y vamos Tú llevas 426 bajas Y yo voy a llegar ya Así que 426 bajas Me encanta Me encanta El pan con pan Es mi cosa favorita en esta vida Mi compañero me tira granadas Es amazing Como aguantan ya los nota Oh 40.000 puntos Oh Oh shit Me tengo que tirar Sí, sí Lo he visto Hostia Que son centers Vale Madre mía Sí, sí, sí Voy bien Voy bien No, madre mía Cómo me vienen Es que te voy a tener que tirar Soy yo Ya sabes Tírate si no puedes Yo veo la torre Estoy llena de zombies Hostia Me voy, me voy Se marchó Esto va a ser para miniatura Yo Yo Te acabo de salvar El cerete Totalmente Pero es que me ha encantado Tío Hijo de puta Todo mola Ir a todas las manos aquí De los matos Hemos subido de nivel Totalmente Ya somos niveles 240 Prestigio 20 Somos ya 240 Somos prestigio Somos Nivel 70 Prestigio 9 Era que me gustaba Uff El nivel 10 Yo era el que tenía Vaya A mí me gustaban todos La verdad El 8 El 5 También me gustaban Y yo Como vienen Los bicharracos Eso Sí que es bonito Eso Esa es la autentica salud de la vida Eso Ni el Ni nada Ni el titán Mira, mira, mira Y desaparece ¿Qué ha pasado? Que ha reventado como un psiquitrack Que dos notas ¿Eh? Hostia Hostia, pilotes El que se ponga delante de mi cañón Muere Y la que se ponga Veremos Madre mía 50 mil Uh, me tengo que tirar No puede ser No puede ser No puede ser No, no No me ha regado No De hecho Dar miedo ¿Eh? Fuck you No, me he cagado ¿Qué coño? Me he cagado Eh, yo me he tenido que ir Ah, vale Y yo aquí solo O sea, en la torre Esto parece ¿Sabes lo que se me parece esto? Este mapa, tío Cuando nos ponemos así Con los zombies subiendo A A A la película esta de World Z Uf, verdad Es que yo veo a los zombies Subir por ahí Y digo What the fuck Que yo Yo tengo siempre una La miniatura De la barbaridad de zombies Que tendría yo alrededor Sí, sí La miniatura Yo me he puesto Y empezaban a subir zombies, tío Una puta loca Claro Es que como tú no cubras ahí Todos los dais me vienen Me faltan a los lados Y es asqueroso Es que no da tiempo Está chachi piruli, oye Chachi piruli Uh, mira Y lo que te voy a regalar Yo, 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 yo Dale, dale, dale Te quedan 11.000, ¿no? No sé, no lo he visto Sí, más o menos Sí Te faltan 10.000 10.000, 10.000 Esto está hecho Ok, me he hecho ¿Otra? Uf, papu Y yo, venga ya Tío, está cachondo Yo ahora mismo la tengo Vamos Como la pata a un palio La tengo como la antena esta Como la torre esta ¿Qué opinas de eso, Bembo? ¿De qué? ¿De lo que acabo de decir? ¿De lo que? Que parece que estamos andando a Star Wars Con los rueditos, eh No, hostia Eh, no lo conseguí ¿Te imaginas que no te matan? Hostia, pilotes Oh, oh Necesito ayuda Help me Help me Help me Help me Fuck ¿En serio? Ah Oh, shit Oh, shit Como te maten al final Estoy tocado No puede ser 64.000 Uf, papu La siguiente ronda, tío Tenemos que aguantar la siguiente ronda Y no tengo munición, ¿sabes? No me jodas ¿Es verdad? Sí, sí No tengo munición Espérate Pon esto aquí arriba ¡Corre, Zoe! O dispara rápido No, vamos Eh, eh, eh Aguanta, aguanta Aguanta No puede ser ¡No! 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 ¡Corre, te ayudo! ¡Haz volado, haz volado! ¡Vete de ahí, vete de ahí! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y yo, y yo, y yo? ¿Esto qué es? Oye, que no moría el hijo de puta Ahí sí sale algo de insta-kill, tío Hay que pasar esta ronda, eh ¿En serio? Claro No, hombre Es una cosa que no hemos puesto Porque si no Ah, vale, vale, vale Oye, llegamos a la ronda 25 Que es un número bonito Hombre Eso no Eh, ¿eso qué es? El que, el que, el que Cabrón Cabrón Necesito munición Por eso te voy a tirar esto ¿Estás seguro? Nos la vamos a jugar, eh Llegando a la 25 Tú lo sabes Yo lo sé Y every one noise Has dado munición, cabrón Has cogido munición ¿Ahí? Sí, no estás dando ni cuenta Y yo, y yo, y yo, y yo Momentito Ven, ven, ven Vale Tío, no te la vayas a jugar, eh Y yo cabeza Pero cuántos zombis hay aquí, tío Su puta madre No sé, pero esto es una barbaridad Tú, 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 tú ¿Puedes aguantar la ronda 25, eh? Y yo, ¿de verdad me va a hacer eso? Hombre Pero al final nos matan con la tontería Que no Yo voy a patular el zombito Claro, mamona Y así parece que van a por churros Vienen de discoteca, tío Los nota Mira, vienen los nota ¡Eh! ¡Uf! No te creo Corre ¡Corre! ¡Corre! Y yo tengo muchísima gente ¡Uf! ¡Uf! Nos la estamos jugando ¿Por qué te gusta jugar con fuego? Yo me encanta jugar con fuego Y yo, es que esto es una locura de zombi, tío Y yo, es que no para Es que son te la he pesado, loco Y yo ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Tengo dinero, eh Tengo dinero Pues vamos a hacer Yo me cago en la puta, tío ¿Se ha ido a la webcam, tío? ¿De los cojones? No sé cuánto tiempo lleva la webcam sin esto Pero bueno Vale, pues nada más que te pases esa ronda La tiramos, eh Nos vamos de aquí ya No A la 25 que llegamos Con la puta Que casi ¡No! Y yo, y yo, y yo Déjate, déjate de cachondeo Que viene, que viene ¡Corre, corre, corre! Y yo, ¿por qué te has levantado así? De ortopédico Corre, a ver ya Y aquí, chavales Termina el vídeo Termina ¿Le doy? ¿No le doy? Espera que venga Espera que pase la ronda 24 Que queda más chulo Bueno, chavales Aquí lo dejamos Espero que hayan gustado Like, se agradece Canal de Cres Abajo Y nos vemos ¡Y yo! Cago en la puta Casi petamos Como un tiki track Que no sé Que bueno Yo sí 645 kills Y tú 542 Madre mía Perfecto, le imagino Me encanta a mí esto Me cabe tela ¡Gracias!